¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Programa 2428. Se lo digo el número. Programa después de 53 años de ver ahora con ustedes. Pero mire, a veces la gente generosamente, en algunos casos indebidamente, me saludan en la calle y me agradecen el programa. Soy yo el que tengo que agradecer. Este programa que comenzó en Comodoro, Rivadavia, con ver un muchacho joven, soltero, lo sigo haciendo con la obligación, como el programa llega a su mesa, de hacerlo con respeto, con educación, porque también lo están viendo mis bisnietos. ¿Se da cuenta? Muy bien. ¿Qué semana hemos tenido, no? ¿Qué semana? Una semana de una grieta que pareciera que el mismo presidente que Dios nos dio está dedicado a que no desaparezca. Una grieta donde entra una discusión contra lo que no se debe discutir, que es la justicia. La justicia es la madre de la verdad. ¿Cómo va a discutir? ¿Un presidente de la nación con el Superior Tribunal de Justicia? Por favor. A donde todavía nos están pegando un cachetazo todos los días con la inflación. El presidente dice que la está combatiendo. Tal vez la está combatiendo para que se quede. Y esta grieta que hay a donde Cristina Fernández de Kirchner en su rol de vicepresidenta está cerruchando permanentemente el piso a su inmediato superior que es el presidente. El partido justicialista fue el pasado, mire. Como sello, tanto la Unión Cívica Radical como el partido justicialista ya no son los que fueron. La gente ya no mira más el sello. La gente vota a la persona. ¿Cuántos casos tienen? ¿Cuántos casos tienen? El tribunero este, Millet, que sería un digno expositor en la plaza Próspero Molina de Cojín, ha aprovechado un rinconcito y se metió. ¿Pero usted lo llevaría a su casa a leccionar de política a sus hijos? Estuvo en este programa y probablemente también esté, porque es un hombre público. Pero no es lo que hay que exponer para un futuro. ¿Qué es lo que se viene? No sé. Tal vez, mire que hasta algunas determinaciones del Papa Francisco se están siendo discutidas. Hablando del Papa Francisco, esto de que va a proponer al consistorio abolir el celibato, no sé si está bien o está mal. No digo que esté mal, pero no seguro tampoco que esté bien. Es dogma de fe, sí, es dogma de fe. Puede ser modificada, sí. Pero el Papa es el representante de Cristo en la Tierra, pero no es Cristo, ¿eh? No, no es Cristo. Muy bien. Ha sido una semana donde Córdoba nuevamente ha estado en los titulares nacionales por algunas expresiones de hombres muy notorios. Entre ellos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el doctor Domingo Juan Cecín, que dijo que la justicia no debe partibilizarse, es justicia. en el segundo bloque va a estar el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, que usted lo habrá escuchado, lo habrá leído, lo habrá comentado, es el hombre que aparentemente lo va a acompañar a Martín de Arrora, en la que se viene. Yo le agradezco la prestación de atención. Entremos al programa.